Hola dragón, he escuchado la música desde lejos y he venido porque me imaginé que estaban Arbolete y Arbolillo cantando una canción, pero, pero qué sorpresa me ha dado verte a ti cantando. Sí princesa, he cantado yo mi super rock and roll y después ha venido Glitter y ha cantado su fabulosa canción, la verdad es que es mejor que cante a que use su varita mágica, ya me entiendes, ¿no? Sí, pero el problema es que me he desviado del camino, porque yo iba a visitar a mis amigas las abejitas, es el paseo que hago siempre por el bosque, me gusta tanto la frondosidad y la variedad de árboles que al otro lado del río hay. Dragón, ¿me quieres acompañar a ver a las abejas? Por supuesto princesa, yo te llevaré donde las abejas, sube a mi lomo e iremos volando. Dragón, a ver si un día convencemos a mi hermano el rey Sandro para que salga más allá de los muros del castillo, es tan bonito pasear por aquí, venga, vayamos a ver a las abejas. No te preocupes princesa, confía en mí, volaremos rápido y seguro. Confío en ti dragón. Oye, ¿pasa algo? Oye, ¿seguro? ¿Seguro que es seguro? ¿Acaso no has pasado la inspección técnica de vehículos voladores? ¿Eso que llaman ahora ITV? Ya sabes que tienes una revisión anual de las salas, que ya vas cumpliendo añitos y no eres ningún jovenzuelo. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Agárrate! ¡Que esto se ha parado! ¡Caemos! ¡Caemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Bueno, hemos aterrizado sanos y salvos. ¡Sando mi madre! ¡El que faltaba! ¿Qué pasa dragón? ¿Hay algún problema? No, nada, princesa. No hay ningún problema. Solo que ahí a lo lejos viene tu amiga, la rana. Ese rena guajo. Ay, no lo soporto. Todo el día intentando conquistar el corazón de la princesa. ¿Qué dices, dragón? Nada, nada, princesa. Solo que se me ha hecho tarde y creo que debo irme. No quiero encontrarme con el rena guajo. Pues sí. Bueno, princesa, yo me voy que tengo cosas que hacer. Revisar mis alas, hacer la comida, unas ancas de rana en la barbacoa me voy a hacer. Es verdad que no tengo ni fuego para lanzar. Vaya. Bueno, dragón, no te preocupes. Ahí ya viene rana que me hará compañía. ¡Adiós, dragón! ¡Cuidado con los aterrizajes! ¡Adiós, Néctar! Bueno, bueno. Menudo asusto con el aterrizaje. Este, en vez de un dragón, parece una lagartija. Cada día está peor el pobre. Voy a esperar aquí a rana. Néctar, ¿por qué no nos cantas tu canción favorita? Claro, arbolillo. Me encanta cantar y disfrutar de este hermoso bosque con vosotros. Y además creo que lo que más me gusta en este momento de vosotros es que estáis bien, bien, bien arraigados al suelo. De eso no te quepa la menor duda. Voy a ver si recupero el aliento para cantaros esta canción. Soy la princesa Néctar, y voy paseando por el bosque. Estoy feliz si los árboles me abrazan con esta rana, aunque me eche siempre babas. Soy la princesa Néctar. Fuerte, decisa y muy dispuesta. Yo no creo en los príncipes perfectos, que van de guapos y presumen de su aspecto. Nos gusta nadar y el río sentir la charca tampoco está mal. Al otro lado vive una rana que me quiere conquistar. Soy la princesa Néctar, estoy feliz en mi bosque. Compartir cada día maravillas, jugar con flores, me coma de alegría. Pues vamos a presentaros a rana, nuestro querido y simpático verde anfibio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!